Bienvenidos al club de los comentarios del boxeo. Una pelea en vivo que estoy viendo ahorita a través de ESPN+, promotora, es a través de Top Rock, con el promotor Bob Aru, uno que ya es muy conocido en el boxeo, un legendario y activista de la marihuana también. Tiene años el señor ya este, como activista, queriendo pasar, legalizar el consumo de marihuana médico, algo que, bueno, aquí en California ya está permitido legalmente. Y a través también, antes de eso, pues es cosa del deporte donde hay varios consumos que se permiten, otros no, los que no se permiten ahorita, por ejemplo, en el boxeo es la marihuana. Unos la quieren legalizar porque piensan que algo natural así puede ayudarle a los boxeadores, tal vez recuperar los golpes. Ya vemos, después de una pelea, pues, ¿qué saben ustedes? ¿Verdad? Ya sabrán ellos. Por algo lo hacen, por algo lo dicen, pero ese señor mismo, el promotor Bob Aru, es un abogado también, el señor promotor de Top Rank, esperando la pelea, esperando la pelea, esperando la pelea, ya ahorita estamos viendo unas gotas de las carteleras, acaban de pasar, no se ha seguido el golpe por golpe de la pelea de Teófano López ante este Nakatani. Estoy viendo la pelea, la estoy viendo, la quiero ver. Y, pues, aquí viendo a quién quiero comentar, si quieren participar, pueden hacerlo a través de Google Hangouts. En Google Hangouts, este, pueden ahí comunicarse en vivo, aquí con el DUR. Me acomodo aquí los audífonos, porque ando yendo, ando yendo a la pelea. Ando multa y taisquiando, no sé cómo el chingo le diga, haciendo muchas cosas a la vez. Ahorita está saliendo un, creo que es un boricua, sí, creo que sí, moreno, con el pelo, este, blanqueado, cabrón. Parece que agarró cloro, se lo bañó de cloro. Vamos, agarró a chingados con la vieja, la vieja agarró una pinche boletea de cloro, o el izomas, cabrón, en la pinche cabeza, güey, todo el pinche cloro se le derramó ahí al Moreno y quedó con el pinche pelo ahí blanco, cabrón, ahí como... Este, ahorita, te van a anunciar los nombres. Yo estoy esperando la pelea de López. ¿Qué dicen ustedes? Después de que vea Knockout, creen que Teófumo López pueda noquear a japonés. El japonés es mucho más alto, güey. El japonés invicto, al igual que Teófumo López. Teófumo López viene, este... Creo que tiene 13 ganadas el muchacho, o 12 ganadas. 13 ganadas y 11 vía Knockout. Déjame fijar que lo tengo acá. Esa es la de pedo. 13 ganadas, 11 vía Knockout. Su rival tiene 18 ganadas con 12 vía Knockout, que las ha ganado. Entonces... Esa es la de pedo, ya miramos. En esa altura le gana como con 3 pulgadas. Entonces, pueda, pueda, que sea un poco más difícil. Para el boxeador Teófumo López, aunque es un rival con una cabeza muy dura. Un rival que le gusta ir para enfrente. Un rival medio poste, pero le gusta fajarse entre sus rivales. Busca el golpe. Calcula. No es tanto como... Yo no diría que es un contragolpeador, el japonés. Sino que calcula, espera y se lanza. Así es su táctica. Aguanta mucho, aguanta mucho. Va a aguantar muchos golpes de Teófumo López. Creo que va a aguantar muchísimo. Pero, en mi opinión, no sé si la gana Teófumo López vía Knockout, porque aguanta mucho. Aguanta mucho el japonés. Si no lo apara el referee, en otras palabras, si no la detiene el referee la pelea, pueda que se vaya decisión. Yo estoy favoreciendo que detengan la pelea, no tal vez a través de la esquina, que aventen la toalla blanca para detener el combate, pero creo yo que el referee, o tal vez, fíjense esto, el mismo doctor, pueda que él mismo pare la pelea. Y se volvían a las cartas por la razón de que pegan fuerte. Pues, el Teófumo López pueda que lo corte, lo lastime, lo tenga mareado. Y, miren, la opinión del doctor médico, ahí ya ven de esas cosas, y así la estoy mirando, así la estoy mirando. Por el momento, déjame, fijo aquí, cómo estamos aquí, cómo la estamos haciendo. ¿Qué más pilaronita? Ya también la ordenada de Keith Turman ante Manny Pacquiao. Esa pérdida la tengo ordenada, ya se está esperando. Nomás que le ponga, para verla, ahí apremí el botón para... Dos invictos que se enfrentan. Va a estar buena la pelea. Subriel Matillas, 13 ganadas. Viene con 13 ganadas el Buricua, ¿eh? Y todas vía no-cow. Viene de Fajardo, Puerto Rico. Bueno, fuera que fuera Fajador, ¿eh? El Fajador de Fajardo, Puerto Rico. Así le voy a apodar yo, si es que no lo conozco muy bien a este muchacho, fíjense, disculpen. Pero ahorita vamos a verlo, lo va a conocer. Quizá Faje, pelea muy bien. Lo voy a apodar yo, el Fajador de Fajardo, Puerto Rico. Se enfrenta ante el russiano, Maxim Dadashev. Dadashev tiene 13 ganadas y 11 vía no-cow. Entonces, los dos vienen con 13 ganadas. Con 13 ganas en su résumé, en su archivo ahí de boxeo, como quieran decirle. Cada quien en su esquina. Vamos a ver un poco, vamos a ver un poco esta pelea, a ver qué, a ver cómo resulta. Porque ya ven que los russianos no son correlones. No son, no le sacan al boxeo. Les gusta fajarse, darle con todo. Es tatuado, también viene tatuado, se ve que es callejero. A ver si su, a ver si eso de ser callejero y eso le ayuda a tener más ganas de pelear con todo. Que venga con el que se faje, que se entregue. Porque la cara la tiene enfocada, se ve serio. Se ve serio, el russiano, se ve todo clavado en la vista. Suena la campana. Se enfrenta el puertorriqueño y lanzando un jab al cuerpo, al russano. El russano le tira un paso para atrás. Trata de defenderse con dos jabs. Le llegan a la guardia el puertorriqueño, el puertorriqueño. Le regresa un jab a la guardia y conecta otro jab a la panza. Ya son dos golpes que conectan al puertorriqueño. Leves, pero conectados a la panza. Ahí. Ahí. Se atrapan un poquito los dos. En el centro del cuadrilátero. Ahí circulan cada quien. A su mano izquierda. Fallando con uno o dos ese puertorriqueño. Otra vez falla con uno o dos puertorriqueño. Ahí queriendo conectar un jab ahí el ruso. Falla. Circula. A su mano derecha. Regresa a su izquierda. Conectando dos jabs a la guardia. Se están pegando mucho la guardia los jabs. Se están midiendo, se están midiendo, cabrón. Se están midiendo. Es lo que andan haciendo. Es el primer asalto. Pero van bien. Tienen un ritmo alto. Se ve más elusivo. No, no, no es necesariamente elusivo el rusiano, sino que está buscando. Está buscando, está buscando el ángulo. Está circulando. Está queriendo atrapar al puertorriqueño. Lo anda cucando ahí con un jab, lo circula. Trata de tirar sus combinaciones. Todas en la guardia del puertorriqueño. Todas en la guardia. El puertorriqueño conecta un jab. Se conectan de cabezas. Un cabezazo más bien que le llega la andriz al puertorriqueño. No se queja el puertorriqueño, pero se miró un cabezazo de ahí que sí le entró. Sigue enfocado, sigue ahí el puertorriqueño. Y ahora sí, como miré otra vez que hizo lo mismo el puertorriqueño con la cabeza. Entró así, así como con la cabeza. Y se miraba como que le gripe. Como no se quejó el puertorriqueño. Y dijo, pues tal vez le puedo tirar otro. Ahí unos ganchos al cuerpo del puertorriqueño hacia el ruso. Se trenzan. Muy bien el puertorriqueño conectando un... Ahí lo tambalea al russiano con un upper y un gancho. Después falla una buena combinación. Ahí todas el puertorriqueño de lejos está tirando. Está tirando uppers y ganchos de lejos. Sin medir con el jab. En cortito conecta dos ganchos izquierdos. El puertorriqueño. Matías. El puertorriqueño André Tadaché. El russiano. Vestido de blanco y... Perdón. Amarillo y negro como para esa abeja. El puertorriqueño. Y de verde con amarillo. El russiano. Ahí circulando. Ya como que agarra el respeto russiano. Se tambalea un poquito ahí. Pero fue como un pujón más que nada. Ese golpe que aventó un gancho izquierdo. El puertorriqueño Matías. Pero lanza una recta. La falla. Conecta un gancho a la guarda del russiano. El russiano agarró mucho respeto ya de Matías. Porque Matías cuando conecta, sí conecta bien. Pero está fallando muchísimo porque no sabe medir. O no está midiendo. Porque ahí recibe una recta fea de parte del russiano. Empieza a lanzar muchos ganchos el puertorriqueño fallando todas, fíjate. Porque no sabe medir, no sabe medir, ¿eh? No sabe medir. No sabe bajarse más bien. Le falta... Le falta... Se quedan viendo ahí cada quien. No se van a... No se van a su esquina. Se quedan viendo feo ahí entre los dos ahí. Los... Queriendo ahí como seguir peleando. Bueno, pues ya como que se le abandonó un poco la acción, cabrón. Pues déjame entretengo yo aquí un poco viendo la pelea. Ya les expliqué un poquito de cómo está esta. Que después ya... Les explico la de Tío Fumbo López. Espéranla, vean. Yo la voy a Tío Fumbo López, ¿eh? Yo la voy a Tío Fumbo López. Creo que van a parar la pelea. Está alto y aguanta mucho. Este, pero... Pues vía... Vía knockout técnico. Así la miro yo. Pero pues esperamos un knockout brutal, cabrón. Pues estemos fanáticos del boxeo. Hacemos esta afición ya de Tío Fumbo López. Esperamos que lo llegue a knockout brutalmente. Lo deje tirado ahí. Todo desmayado. Viendo después el baile de Tío Fumbo López que hace. Ya después cuando va a sepultar a sus oponentes en el cuadrilátero. A ver qué pasa, cabrón. A ver qué pasa. A ver, está viendo ya el segundo asalto. Ya que les avienta un segundo asalto. Ustedes que no están viendo. O no pueden ver la pelea. Se quiere fijar el ruso entrando con unos golpes al cuerpo. Unos ganchos ahí. Empieza a engancharse ahí el puertorqueño conectando más bien. Ya como que agarró instrucción del cuadrilátero de su esquina. Como cliente de brucho irá. Estás tirando sus golpes de lejos. No van a llegar. Mejor acércate. Conecta uno en cortito. Y después lanza tus combinaciones, cabrón. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues se ve un poco ahí en acción. Así la dejo, así los dejo. Yo los agarro en el otro round. Así que, suscríbanse al canal, comenten abajo y tengan un buen día.